Ayer, unas 50 personas salieron a las calles para continuar su protesta. Bloquearon la circulación en el Boulevard Forjadores para solicitar una vez más que destituyan a Damián Momox, que justamente fue puesto por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula para manejar el agua potable. El Ayuntamiento de San Pedro mantiene su postura, mantener la recuperación del comité y no aumentar las tarifas en el año 2000. Más adelante le tengo más información al respecto, nutrida la manifestación que usted está viendo en su pantalla.